Sigo tapizando en mi libreta como pintura en tus tetas Mi grupo causando estragos, hago que lustre manquetas Neta puñetas, sé que sus métricas son tetas Además que son más falsos que el estilo que interpretan Puro pedozón, pura máscara como Jim Carrey Yo dopando mis barras, siempre sonando más heavy Volando como un cepelin, payaso tú eres cepillín Aquí empeñamos tu blin blin, para más se va de adquirir, honey Mueve tu culo a este ritmo, ejercicio cuando escribo Que tengo el brazo de Kimbo, en mi calle amanecen bombas como símbolo en cultivo Toco la válvula y me siento un poco vivo Voy despacio y sin prisa, muriéndome de risa Un porro en la boca pensando en mi vida eriza Esto no deja plata ni dinero en la repisa Busco algo pa' mi morro y darte una putiza Beats como a pussies de esquinto, fresco como el eucalipto Barras de chocolate las mastico, Carlos V Haz este instinto, al resto distinto Me conformo con tu pussy, unos botes como risco Oh shit, desde el tercer piso Viviendo rápido, gozando el puto vicio No la vivo despacio, directo al precipicio Al precipicio, al precipicio Oh shit, desde el tercer piso Viviendo rápido, gozando el puto vicio No la vivo despacio, directo al precipicio Al precipicio, yeah Sigo siembrando el terror como la de emperen flows Crudo toda la mema, unos bodys a tus hoes Le pintamos las chiches como cruz briso con rose Motherfuck, siente el ataque, deja esta maquina Enalo, exhalo, chingo mi pulmón a diario Lo tuyo es vacilón, toyaco Sentimientos falsos, el corazón me arranco Me la fleto en el juego y quedas en el banco Yo, siempre en el cielo, como los putos ovnis Siempre ando bien puesto, al lado de mis homies Vende tu ropa pony, violamos a tu honey Siente el filo de mi katana, soldado running Sigo escribiendo, jodiendo al tiempo La calle es el templo, el mal anda suelto Taggeando contento, marca en el concreto Como en el momento, no hay camino correcto Escribo mis barras en un LCD Ojo de lechuza de noche a amanecer No me ponas joder, no pararán mi set TGRG mejor, fabricando otro CD, bitch